Con su permiso diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, las y los diputados de esta legislatura nos sentimos complacidos ya que el 25 de noviembre del año pasado se han constituido como fecha trascendente respecto al fenómeno de violencia que viven miles de mujeres en el mundo. Toda vez que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este contexto se circunscribe la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dicha reforma incluye el concepto de violencia deportiva, las conductas abusivas provenientes de entrenadores, preparadores, árbitros, directivos o representantes deportistas dirigidas a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal o psicológica a las mujeres que se dedican a una disciplina deportiva a nivel profesional. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática coincidimos que toda expresión de violencia contra las mujeres y en particular con las mujeres deportistas resulta inaceptable y no debe ser convalidada o eximida bajo ninguna justificación o circunstancia. Cualquiera que sea su manifestación reviste especial atención para esta soberanía, ya sea en el impacto que ha tenido el crimen organizado o en un marco normativo que no acaba de proteger ni garantizar su vida, integridad y seguridad. Las y los diputados del Partido de la Revolución Democrática compartimos la preocupación por los actos violentos que atentan contra los valores que deben prevalecer en el deporte a nivel nacional donde participan nuestras deportistas. El deporte es una actividad consagrada en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De la misma forma, se integra en nuestra sociedad, su realidad no es ajena al resto de esta sociedad, ya que fomenta valores individuales y colectivos que impactan, generando una mejor y más sana convivencia en nuestra sociedad. Sin embargo, a pesar de la aparente igualdad y de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. La violencia es una de las aristas de este fenómeno que no permiten avanzar hacia un verdadero Estado democrático de derecho. Uno de los espacios sociales donde se violentan los derechos de las mujeres es el deportivo. A pesar de que las mujeres han luchado y alcanzado a entrar a disciplinas deportivas antes para varones, obteniendo un reconocimiento expreso a sus habilidades, capacidades y resultados. Compañeras y compañeros diputados, son evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. El deporte como actividad integrada en nuestra sociedad no es ajena a esta realidad. Nuestra Carta Magna, en su artículo primero, determina que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De la misma manera, el artículo cuarto señala que tanto el varón como las mujeres son iguales ante la ley. Asimismo señala que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. En este contexto, la ley de la cultura física y deporte, en su artículo quinto, fracción quinta, define que el deporte como la actividad física y organizada reglamentada, tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, étnico e intelectual, como el logro de resultados en competiciones. De la misma manera, en el artículo 139 de dicho ordenamiento, establece la creación de una comisión especial contra la violencia en el deporte, que tiene como facultad emitir recomendaciones e implementar medidas que se puedan ampliar a la violencia que parecen las mujeres deportistas en las diversas disciplinas en que participan mediante la aplicación de sanciones y penalidades ante las autoridades correspondientes. El grupo parlamentario de la revolución democrática determina que la violencia contra las mujeres, en particular las deportistas, es un asunto que debe ser atendido por las autoridades del gobierno federal con la participación de esta soberanía. Así como es imposible para las aves volar con una sola ala, así será imposible avanzar sin la participación activa de las mujeres en el deporte. Por lo anterior expuesto, las y los diputados del Partido de la Revolución Democrática votaremos en sus términos a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Reyes Montiel. Gracias.